Mira, aquí se te viva padre, hay elevadores, no hay que esperar para una escalera, también que vamos, quien sabe, le echamos ahorita las máquinas, no pusieron escaleras eléctricas que van a romperos si no, nada más lo vemos chau no 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 o ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto cuesta el viaje? Ahí va, ahí va, mira No se para, creo, eh Te bajas, no se te pasa Mira Y vamos a subir más alto, creo Sí, mira Mira, mira, Aron Si quieres, pásate ahí para que veas No, 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 no Ay, no, ni que fuera la Rueda de la fortuna Si está en tu Ay, qué vomito Sí, 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 sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.